¿Eres una de esas personas a las que todo el mundo acude en busca de ayuda? ¿Dices que sí con una sonrisa cuando en realidad desearías decir que no? ¿Te sientes abordado por las demandas ajenas? ¿Te disculpas por cosas que no eres responsable? ¿Estás siempre disponible aunque no tengas la energía ni el tiempo necesario? ¿Te apuntas a cada actividad? ¿No porque te apetece, sino porque crees que es lo que la gente espera que hagas? Si contestaste que sí a todo esto, ten cuidado Ten cuidado Ah, sí, creo que tienes razón Porque tu mundo le pertenece a los demás Complacer se vuelve entonces una parte valiosa de la vida Y la mayoría de las tradiciones espirituales Nos enseñan la importancia de cuidar y amar al prójimo Sin embargo, cuando lo hacemos buscando aprobación O por miedo de no ser amados E incluso el ser abandonados El comportamiento se vierte en algo enfermizo Nos desconecta de la vida y de nosotros mismos Algunos lo llaman el síndrome de Wendy Otros necesitan de quedar bien Y sea como sea, complacer está bien visto O al menos lo estaba Ser servicial, estar disponible las 24 horas del día Para los demás, ser buen amigo, ser complaciente Se vuelve para muchos cada vez más un estilo de vida Es mucho mejor que ser egoísta, ¿no? ¿Qué nos empuja a complacer a los demás? ¿Para qué realizar semejante cosa? Woody Allen decía No conozco la clave del éxito Pero sé que la clave del fracaso Es tratar de complacer a todo el mundo La necesidad de agradar Nos hace pensar que así evitamos conflictos Pero, ¿en realidad los evitamos? ¿Es posible quedar bien con todo el mundo? Y la respuesta es un rotundo no Agradar al otro constantemente Nos hace pagar un precio muy alto ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? Creíamos que lo sabía, señor Sabelotodo Olvidamos nuestras propias necesidades Intentar buscar aprobación de los demás insistentemente No solo nos agota, sino que nos va consumiendo por dentro Normalmente la necesidad de complacer Viene de nuestras necesidades infantiles Hemos aprendido que si hacemos cosas por el otro Nos van a querer Es una creencia errónea Porque no podemos gustarle a todo el mundo Cuando asumimos esto Créeme que es más fácil la vida Y todo se vuelve más ligero Paradójicamente, cuando más buscamos la aprobación Menos la encontramos No solo perdemos el respeto ante los demás Sino que también nosotros mismos Nos vamos devaluando en resentimiento interno Que luego puede pasar la factura demasiado cara Mendicar cariño No es la manera de obtener amor Porque cuando más creemos que así lo hacemos Y complacemos a los demás desinteresadamente La verdad es que en realidad estamos esperando Que el otro nos muestre también ese cariño Que el otro nos dé lo que estamos dando Y por tanto estamos creándonos una codependencia emocional Lo cual de por sí ya es enfermizo A través de complacer generamos una deuda con los demás Una deuda que los demás no pueden pagar Y los demás se van alejando de nosotros Al ser esa deuda insostenible Gente, las máximas de Jesús como influencer social y revolucionario En sus dogmas para la salud emocional Nos dice ama a los demás como a ti mismo Y allí está el problema ¿Cómo querer si no te quieres? ¿Cómo amar si no te amas? ¿Cómo respetar si no te respetas? Vaya, no me imagino el prócer maestro Tratando de agradar a todo el mundo Ya que por las mismas razones de su mensaje incomprendido Fue crucificado Haciendo así el marco de la historia Para dar paso a la era del progreso que hoy conocemos Ser nosotros mismos es el primer paso para sentirnos queridos Aceptarnos Darnos el espacio para nuestras luces y sombras Perdonar nuestros errores Entender nuestra humanidad Y desde nuestras debilidades Fortalecernos Es saber quienes somos en realidad Sin máscara, sin apariencia, sin maquillaje Es no ser tan duro con nosotros mismos No podemos dar más de lo que no podemos Es respetar nuestros espacios Nuestras necesidades y límites Eso es de humanos Y eres humano Claudio, ¿Cómo puedo dejar de complacer a todo el mundo? Y ya que me lo preguntas Con esa insistencia y desesperación Te voy a dar 5 consejos para que comiences a realizarlos ¿Va? Y empezamos Número 1 Empieza a aprender a decir no Suena fácil Pero puede ser muy complicado al principio Sí, yo sé que te dará miedo Por si la gente se ofende A que tomen mal las cosas Pero mira, velo de esta manera Si no quieres hacer algo No tienes por qué hacerlo Y aquí hay un paréntesis Porque preferible es a que aprendas a decir no A que digas sí Y a la mera hora no hacerlo Pero aquí no le ha pasado Que tenemos amigos que dicen Sí, yo llevo los refrescos Y a la mera hora no hay refrescos en la fiesta Sí, yo te acompaño Y resulta que a la mera hora le hablas Y dicen Ay, siempre no Porque este Y te ponen cada excusa Que la verdad Parecen excusas Que terrible Y sucede muy a menudo Ya no creo en ese tipo de personas Hay tipos de gente En las que dicen la verdad Que son congruentes Que son cabales Que se respetan a sí mismos Y respetan su palabra Y qué bueno Pero hay personas Que solamente dicen Sí, sí, sí Sí a todo Porque no saben decir que no Preferible es decir no Y ya está bien No cuentes conmigo No voy a llevar los refrescos Y ya la otra persona sabe Cómo le hace para los refrescos No te voy a poder acompañar Porque estoy ocupado Porque no tengo ganas Porque mira No des explicaciones Simplemente no Ya no Pero aprende a decir no Que es algo que tiene que ver Con tu respeto Con tu autoestima Con tu espacio La gente cuando no aprende A decir no Se vuelve una víctima circunstancial Constantemente Y luego te preguntas ¿Por qué no creen en mí? ¿Por qué no me invitan? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué me va así? Aprende a ser congruente Con tu palabra Aprende a que si dices no Es no A que dices sí Es sí Y lo que es más de esto De más siempre va a proceder Desde nuestras vidas Así que Aprende a decir no Y yo creo que es un excelente consejo Para empezar Estos cinco Que nos van a ayudar A no ser complacientes Con los demás Número dos Deja de darle consejos A quien no te los pide En ocasiones nos creemos Como el salvador del mundo Que en nuestras manos Está el poder de todo Y queremos sernos como superiores Pero la verdad Es que en ti No está el solucionar De la vida A medio mundo Y No des un consejo Si no te lo están pidiendo A veces Si quieres ser de una ayuda positiva De una buena manera Quizás Pueda ser el hombro de alguien Para que llore El oído de alguien Para que esté escuchando Esos problemas Pero créeme Que ello te cuenta mucho No lleves de manera personal Los problemas De los demás A tu casa Mucha gente se toma Los problemas De manera tan personal Que en su afán De ser buenas personas Se meten en cosas Que no les compete a ellos Y terminan Haciendo peor el asunto Mira No lo hagas Eres más feliz Cuando descubrí esta verdad Créeme que descansé muchísimo Porque constantemente Mucha gente a mi alrededor Me dice Claudio Dame un consejo Mira voy a tomar esta edición Quiero hacer esto Ok Va Yo te apoyo Y en lo mejor que puedo decirte Además tú estás viendo este video Dices chido Que bueno que le diste play Ok Te doy un consejo Pero Al final de cuentas Está en ti Tomarlo o no Está en ti Porque no tienes más De lo que has sembrado En tu vida Cada quien merece Solamente lo que has sembrado Es la ley de la siembra Y la cosecha No puedo cosechar naranjas Y sembré tomates O sea al final de cuentas No tenemos más De aquello Que no nos merecemos tener Y aquí es donde En la vida Así es Por más frío y cruel Que esto parezca Si tú haces lo bien Constantemente Va a venir bien a tu vida Si haces mal Constantemente viene mal Y no me da gusto Al contrario Que terrible Que hay personas Que se cierran Y no quieres consejos Ok Y si tú Que estás escuchando Este video Te metes a tratar De solucionar La vida de todo el mundo Mira te desgastas Más tú Y la gente Ni encuentras Más te tiran al león O sea Definitivamente Hay infinidad De personas Que se ponen Mira haz esto Haz el otro Haz acá Haz allá Mira la gente Va a hacer Lo que quiera hacer No te metas Por favor No trates De solucionar La vida a alguien Yo sé que te duele Mamá A tus hijos Cuando ya están grandes Toman decisiones Muchas veces equivocadas Pero tendrán que aprender De errores Lo que les sucede Yo sé que duele Pero al final Fíjate Qué feliz eres Cuando no vives Cargando El paquete De los demás Ya suficientes Con el tuyo Suficientes Con las cosas Que tienes que Y eso sí Hacerte responsable De tus acciones Pero no tienes Por qué cargar Con los demás Número tres Aprende Y refuerza Número tres Refuerza Tu autoestima No esperes La palmadita De los demás Diciéndote Qué genial eres Tú tienes que ser Tu mejor porrista Párate frente Al espejo Repítete Lo bueno Y talentoso Que eres No necesitas Validaciones externas Sea de quien sea O sea Qué necesidad De estar pidiendo Aprobación De la demás gente Este Ay me siento triste Depre Porque pues nadie Me habla Porque no me dieron Like a mi O sea Qué es eso Por favor Qué terrible Es que vivimos En una sociedad En la que buscamos Constantemente La motivación Del otro El mensaje De la otra persona El saludo De la otra persona Para que nos digan Qué bien Qué guapo Qué esto Qué inteligente Tú tienes que ser Tu mejor motivador Si estás buscando Vídeos como estos Y los del canal Y como muchos más En YouTube Puedes encontrar Que siempre Se estén diciendo Lo bueno Que eres bien Está bien Qué bueno Pero no tienes Tu motivación Basarla En alguien Que ni siquiera Te conoce Mira yo no te conozco No sé quién seas No sé quién está viendo Este video ahorita En este momento Pero si algo Te tengo que decir Es que tú Tienes que ser Tu mejor motivador No te van a esperar En casa Tu esposa Para decirte siempre Ay qué bueno Lo que hiciste Tus hijos Ay qué bueno Tu mamá Ay qué bueno Mijito No Estamos muy acostumbrados A eso Y duele Duele Quizás sea muy crudo Pero es la realidad Va a haber momentos En los que no va a haber Nadie al lado En tu vida Y tienes que aprender A automotivarte Tienes que aprenderte A decir Claudio Yo sé que puedes Y vamos a echarle ganas Y vamos a hacer esto Y vamos a hacer el otro Pero motívate Aprende a ser tu mejor Porrista Siempre Sé tu mayor fan Eso es lo que te estoy diciendo Aprende a ser tu mayor fan No te desmotives Por lo que digan los demás Qué solvencia le das a los demás En sus palabras Para que éstas afecten Tu estado de ánimo Normalmente cuando escuchamos críticas Cuando escuchamos cosas negativas Le damos autoridad A las demás personas Para que modifiquen Nuestros estados O sea Por favor Algo que me gustó mucho Una frase que leí Hace muchos años Y la usé como un estandarte En mi vida Es Nunca acepto críticas constructivas De quien no ha construido nada Fuerte Te lo digo otra vez No acepto críticas constructivas De quien no ha construido nada Si tú has construido Excelente Y sé valorar El trabajo de muchas personas De hecho Creo que es un hábito extraordinario Aferrarte a una estrella A alguien que brille Wow Aprender de los mejores Claro Creo en eso Creo Totalmente Pero de gente Que no ha construido Que solamente se critican A criticar A chizoñar A estar haciendo problemas La verdad Que flojera me da eso Que terrible No necesito aprobación De las demás personas Porque he aprendido A aprobarme A verme al espejo Y decir Wow Que bien Que Que No vamos a decir Como que utopía Que mozo No a lo mejor y no Pero simplemente Estoy vivo Disfruto la vida Cada instante Tengo mi salud Tengo la energía Tengo las fuerzas Las ganas De estar enfrente a la cámara Que gracias por ello No agradecer Y sentirse vivo Sentirse pleno Disfrutar al máximo Que necesidad De estar buscando Los likes La aprobación No Si impacto a una persona A dos A tres Con este video Y motivo Chido Y si no Igual bien Es una opción más Entre los millones Que hay aquí en la plataforma No estoy Desesperado Buscando La aprobación No Y aprende eso En la vida Va a haber momentos En los que no lo vas a tener De los demás Pero tienes que aprender A automotivarte Número cuatro Aprende a tomar Tus propias decisiones Está bien Si acudes a veces A tu mamá A tus amigas A tu esposa A tu esposo A tu novia En algunas decisiones Basándote en la opinión Sin embargo Tienes que aprender Que tienes que tomar Tus propias decisiones A ver momentos En los que quizás Todo el mundo te diga No, no emprendas De queso No emprendas de negocio No se vende Y no se va a hacer Pero si tú crees en ti Es bueno Equivocarte Fracasar Porque al final de cuentas El fracaso No es para derrotarse Y ya Darse por vencido No Es una lección Que tienes que rentabilizar Y echarle ganas Para ver En qué estuvo mal Y modificar eso Y seguir avanzando Cree en ti A tal punto En que está bien Si los demás opinan Está bien Si los demás Te apoyan O no te apoyan Tienes que aprender A temar decisiones Por ti mismo No estés buscando Que alguien más Tome la decisión Por ti Tienes que hacerte Responsable Y eso tiene que ver Con que quizás A mucha gente No le va a causar Gusto Las decisiones Que a ti te gusten O tomes Hace muchos Años Tuve una discusión Una pequeña discusión Con una persona Porque me decía Mira Deberías estudiar Para el magisterio Para ser un maestro Se ve que te encanta Enseñar Se ve que te gusta Y tienes el dote De estar hablando Y bueno En fin Pero le dije Es que yo no me veo Como un empleado De la vocación Realmente No es mi vocación Realmente No O sea No No puedo No es la expectativa Con la que he soñado En mi vida Creo que hoy disfruto Mi trabajo Amo lo que hago Amo mi libertad Es algo que no cambiaría Por nada He estado A muchísimo participar En política Fíjate Vente a este partido Te mira Es esto Y acá Y allá Pero al final Créeme Que donde yo estoy Lo que hago Y me encanta Hacer mi trabajo Es una decisión Que yo tomé Y que al final Consecuencias buenas Malas Con dinero Sin dinero Batallando O quizás Con momentos Muy espléndidos Pero son Mis decisiones Y eso me hace Estar en paz Y conmigo mismo Creo que tú tienes Que aprender a hacerlo Mucha gente estudia Una carrera Que es la carrera O la vida De sus papás O la vida De lo que la otra La gente quería que estudiase Y no está conforme con ello Creo que viven en el mundo Muchos profesionales Que no están de acuerdo Con la situación O con el estudio O con lo que están viviendo Porque realmente No es su vida Viven una vida Que no es su vida Para poder estar bien Con los demás Primero tienes que empezar Por ti Así que bueno Este consejo te doy Conmigo Claudio Casucci Yo soy Nos vemos Hasta el próximo video Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que ustedes le están dando Ya estoy próximo A llegar a los mil suscriptores Gracias por esta meta Que me están ayudando A tener Y pues Vamos a tener próximos Nuevos videos Sigan que denle Un pulgar arriba Suscríbanse Por aquí abajo Está el botón De suscribirse Es gratis Recuerden Y sobre todo Para que papá YouTube Les diga Cuando hay nuevo video Así que Nos vemos Hasta la próxima Gracias Gracias por toda la video Que están dando Y soy Claudio Casucci Rodríguez En una próxima Nos vemos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.